En algún momento alguien va a arrancar la discusión sobre el pasado de Bullrich, ¿no? Alguien va a recordar. Bueno, yo estoy muy apasionado leyendo un libro que para mí se podría convertir nuevamente en bestseller si ella va creciendo en su intención de voto, que es este del año 2000. Acá está donde está la cámara. Galimberti, sí, gran libro. Bien, libro. Galimberti, de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA. Bueno, como se sabe, la... ¿No era su cuñado? Claro, Julieta Bullrich, que era la hermana, una chica muy bella, que murió en un accidente de auto donde manejaba finalmente Galimberti en Francia. Fue 10 años pareja de Galimberti. Pero en el libro este está más nombrada Patricia que Julieta. Porque ella tenía actividad política y Julieta era más lírica, no. Tuvo actividad acá en dos eventos donde hay muertos, en uno donde hay muertos y en otro una bomba al intendente de facto de San Isidro. ¿De quién? Patricia Bullrich. ¿Cómo? Sí, sí. ¿No acordaba de eso? Sí, sí, ahora se llamaba José María Noguer, el intendente, que desplazan a pose con el golpe de Estado y ella entra a un jardín y pone una bomba en un hall y quedan heridas las hijas, una hija y la nuera del intendente. ¿Patricia? Sí, pero vos... A ver, si este libro... No me acordaba yo. Pero bueno, este libro no está escrito ahora porque van a empezar a... No, no, claro. Lo escribieron cuando Patricia Bullrich era una piba que no... No, no, todavía no era funcionaria. Bueno, nada. No la conocía nadie. Y los... ¿Vio el curro de los derechos humanos que hablan ellos los del PRO constantemente? El curro de los derechos humanos. Si usted lee acá las cosas que hicieron en Francia pidiendo plata por los derechos humanos en la Argentina y la plata que empezaron a manejar en México y en Francia por ser montonera exiliada, es un festival esto. Usted lee esto y es un festival. Yo creo que este libro lo sacan de nuevo normal. Claro, porque para el inconsciente queda como que la montonera fue Cristina. En verdad, la montonera fue Bullrich. No, pero ella estuvo... A ver, hay un episodio donde mueren cuatro personas que encima pasó cerca de... En este libro está mal puesta la dirección. Pasó en la calle Paraná y Maipú. En este libro ponen Paraná y Maipú. Esa es una foto de Bullrich. En aquella... En esta mueren cuatro personas y van a hacer un atentado contra un... Era un gerente de Sudantex, que era un norteamericano. O sea, que ella era una mujer de armas tomar. Sí, ella en esta se salvó porque fue disfrazada de colegiala. ¿Y qué dejó? ¿Una bomba o una mochila? No, no, esa no. En esta no. No, no, no. Acá ella es la que va a dar el primer paseo. Habían chupado a uno de los compañeros y estaban dateados el ejército. Murieron cuatro personas ahí. Mueren en ese atentado a las ocho de la mañana. Venían en un rastrojero. Lo iban a matar al tipo. Al de Sudantex lo iban a matar. Ella cuando ve que hay gente, se va disfrazada de colegiala, corre la cuadra para la derecha y se tira en un jardín. Y ahí empieza a escuchar los tiros porque a los otros cuatro lo mataron. La única desolididad del grupo es ella. No, de hecho, ella no... Cuando habla de... De hecho, ahí le pasó un video a Romy que es muy particular cuando ella, de hace muchos años, cuando ella habla de su militancia, ella no la desmiente, no profundiza. Habla nada. Y nadie profundiza. Nadie le pregunta. Nadie le pregunta. Nadie le pregunta. El video que pasa es cuando ella cantaba diciendo lo que cantaban en Montonero. Miguel Lizazo, Cristiano Caretis, José Eduardo González y Sergio Gás. Estos son los cinco más ella. Los cuatro mueren ahí. Los fusilan un todo. Los cuatro... Lo estaban esperando. Y el episodio se avivó, que eran tipos, que había tipos armados, pelito corto, y dice que huye y se tira en un lugar y lo demás. Y siguió de ahí vinculada. ¿Vos sabías que estuvo presa en seis meses en Devoto? No. Sí, también. Yo no sabía que ella volvió cuando después tuvo el cargo en la... Creo que tuvo un cargo en el tema de seguridad en un momento, no sé si en la primera con la Alianza o en este gobierno de Macri, ella vuelve a Devoto, pero estuvo cinco meses guardada como presa. Pero no quiere hablar de eso. Presa por el tema... Presa política. Bueno, pero en realidad ella no quiere... A mí no tiene un tipo... No, secretaria de la Juventud Peronista, digamos. Después se mete en la columna norte. Ellos hacen el secuestro de los Borg en esa época. Y ahí hay dudas de si ella, en el secuestro de los Borg, no es una de las personas que va a ver cómo era el circuito de los autos. ¿Entiendes? A ver, veamos este video, lo que decías vos, Juan Cruz, a ver qué es esto. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos folaperos, somos soldados de Fari Montoneros. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No somos putos, no somos folaperos, somos soldados de Fari Montoneros. Somos soldados de Fari Montoneros. Esperen que estaban cerrados los micrófonos. Digo, eso es un recuerdo folclórico. Pero folclórico, eso quería mostrar. Que siempre es a su recuerdo es folclórico. Ella nunca muestra ningún indicio de la verdadera importancia que tenía dentro de la organización. Ahora, yo creo que hay una cuestión que es esto, de que no sepa de economía, se nota que no sabe, de educación tampoco sabe mucho, pero lo preocupante es que ella le sigue gustando los términos militares. ¿Por qué? Saca un libro en el 2020, ¿cómo le pone de título? Guerra sin cuartel. Es una cosa de loco, guerra sin cuartel. Y ayer la última frase, dinamitar el régimen económico kirchnerista. Sigue con el tema de los caños. Bueno, para ser buenos, a ver, para no ser buenos, como digo, gran parte del kirchnerismo eran los compañeros de Bullrich. Sí, está bien, pero bueno, pero está bien, pero si vos, sí, puede ser que algunos sean algunos de los que los nombres. No, no, porque no todo lo del kirchnerismo. A ver, gran parte de montoneros terminó en el montonero. Sí, puede haber tipos de montoneros que terminan ahí. En el caso de Cristina de Néstor, que le decían, le gustaba como la izquierda del perónimo, pero no estuvieron, no tuvieron actividad. Eran simpatizantes, pero no todos te daban armas. Entre la militancia política y lo que estaba, que estaban en esa línea. Claro.